¡Listos! ¡En 3, 2, 1! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Vámonos comenzar aquí! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! DJ Brax. y se pone todos los colores, entonces, ¿qué te pasa? Me dijiste que yo me vaya pa' mi casa, así lo hago pa' rapiarte con razones. Me voy, pero me llevo aquí las bicolores. Veneto, Caleta, Perú, lo sabes tú, que yo tengo la actitud, oye, es que pa' improvisar, así es que lo hago. Cuando improviso de una, ya te desmago los colores, quedas de mi tricolor. Hermano, sabes que las llevo, pues, de corazón, es que lo hago. Me meto, me meto bien candela, hágame una bulla por la pata de mi Venezuela. Yeah. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Alza la mano, batería. Alza la mano, batería. Yeah. Alza la mano, batería, y que se baje de tarima esta porquería. Te va, te va, hermano, porque si así tú a mí no me haces nada. Es que pa' improvisar, hermano, yo tengo los dotes. Es que te voy a hacer magia, así como ya Harry Potter. Es que cuando improviso, sabes, yo me luzco. Es que improvisando, sabes que así desgusto. La lírica la lanzo, hermano, pa' mí tú eres cuco. Esta es la más mierda que me mandaron aquí de cuco. Eres la mierda, la porquería. Hago de la mía, mira con filosofía. Es que cuando improviso, lo hago todos los días. Me voy a sentar, alza la mano, batería. Ya tú sabes que lo hago. Improvisando, hermano, la lírica te destrabo. Es que cuando improviso, soy un hijo de puta. Ponte cuatro que te voy a meter mi batuta. Diez. Quedan diez. Tengo la fluidez. Eso tú lo ves. Te mando al derecho o te mando al revés. Me desplazo en tu culo como en el agua la suspensión. Tiempo. Tiempo. El turno de Amaru. Amaru en tres, dos, uno. Hermano, soy sincero desde el cielo. Por ti está llorando, cancerbero. Eso es lo que pasa, tú vas a perder. Otra vez lo hago, hermano. Mira, no voy a ceder. Oye, mira, me quería mandar el micro. Esto es lo que pasa, te voy a dar todo el litro. Hermanito, hoy día sabes la de santo. Tengo la furia, te la meto. Tú ponte y encuentro. Hey. Mira, tú eres una zorra. Estás al aire así como ya tu gorra. Esto es lo que pasa, me trajeron a este estúpido. Esto da vergüenza para todo este buque. ¡Diez! Hoy mira que corazones, dando, reafirmando, represento mis colores. Hoy día te faltan las neuronas. ¿Qué se siente que te folle delante de cinco mil personas? ¡Tiempo! ¿Qué dice Nuestro Señor del Jurao? ¡Vamos, Jurao! ¡Tres, dos, uno! ¡Amaru de raza! ¡Amaru de raza! ¡Paso Amaru! ¡Amaru de raza!